No sé quiénes son No sé qué dicen Estoy de la calle armado con un shuriken Shuriken, shuriken No sé quiénes son No sé qué dicen Estoy de la calle armado con un shuriken Shuriken, shuriken Te golpeo con el shuriken No te flipes Bien callao Scotty Pippen Shuriken, shuriken O palos de cricket Yo soy un ninja ¿Dónde está mi alilla? Sigo en el 15 Y lanzo shuriken, shuriken Siempre voy con Kike Siempre lo piden Caras de esfinge Polvo de ángel Están en el baño Rompiendo tabique No sé quiénes son No sé qué dicen Estoy de la calle armado con un shuriken Shuriken, shuriken Shuriken, shuriken Shuriken, shuriken Shuriken, shuriken Shuriken, shuriken No bajo de tres Reggie Miller Abro esa vaina todo zombi Como en thriller Soy un ninja Sumando cifra Hasta que la muerte me haga libre Shuriken, shuriken No sé quiénes son No sé qué dicen No más sapos y más linces En el 15 Streetfire como Guile Shuriken, shuriken No te pispas porque finges No lo pillas pues no tires Te tiro a aniquilar como el shinobi jefe Está estos bien pa' atrás Chistes del EP Piques en redes Nos veo enredados en las calles Shuriken, shuriken Por mis players No sé quiénes son No sé qué dicen Estoy en medio de la calle armado con un shuriken Shuriken, shuriken Shuriken, shuriken Shuriken, shuriken Shuriken, shuriken Shuriken, shuriken No sé quiénes son No sé qué dicen Estoy en medio de la calle armado con un shuriken Shuriken, shuriken Shuriken, shuriken Shuriken, shuriken Shuriken, shuriken No sé qué dicen No se me piquen Ando bien en forma Como el Stephen Pasados ocultos Ni cicatrices Estrechando vínculo Ni actor ni actrice Hablando en círculo Cerrando business Comiendo teriyaki Fumando misiles Con una asiática Volando las nubes Shuriken, shuriken Tú no te subes No sé quiénes son No sé qué dicen Estoy en medio de la calle armado con un shuriken Shuriken, 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 shuriken